Este en teoría es mi perro, se llama Black y es un Westy Highland Se llama Black, pero en teoría es blanco Y Black es negro, pero bueno, esto no tiene nada que ver con los gameplays habituales que subimos Ya que es algo raro, que me ha pasado, es que no vais a ver ni intro Nos hemos levantado y a eso de las 12 por ahí, ha empezado a hacer unas cosas muy raras con el VCE Así que he decidido grabarlo y subirlo para el canal, ¿vale chicos? Sé que no tiene nada que ver, mucha gente lo vais a criticar si queréis, me da igual ¿Vale? Es un vídeo random, pero bueno, espero que os guste, darle like si queréis Es que no os pido ni favoritos porque es algo muy raro, ¿vale? Y ahora os dejo con el vídeo Mira, pago un vídeo ¡Lai! ¿Tú quedas a lo que a tu beso? ¡Vamos, Dios! ¿Qué hay ahí? ¡Ahhh! El perro que le labra que le labra al máster ¿Qué hay ahí, mi vida? ¿Qué hay? ¡No hay nada! ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Mira, busca, busca a ver Sí, busca ¿Qué pasa? Cércate a ver si vuelve ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay Dios se vuelve, lo que está loco Está perturbado Es un perro perturbador ¿Qué pasa? ¿Qué ladras? No hay nada Ya está, que está abierto Ya está, que está abierto Ya está, que está abierto De aquí Mira, joder, coño, yo no puedo usar esto El perro Se negaba a hacer caca en el bate No hay nada, mi vida, no hay nada Ahí Ya está No hay nada ¿Qué pasa? No hay nada 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 Gracias.